Vamos a hacer un alto para recargarnos y para hacerlo de energía. Ustedes y nosotros lo conseguiremos con un libro. No es un libro de autoayuda, eso que vaya por delante, pero que lo has escrito a una persona, Javier Hiriendo, que está muy acostumbrado. Muy buenos días, Javier. Bueno, pues a subir y a bajar, es decir, a acariciar el éxito y a sufrir el fracaso. Por ahí pasamos todos, ¿no? Es verdad, y muchas veces a lo largo de la vida. Yo creo que todo ser humano en algún momento de la vida ha pasado por esos puntos en los que parece que todo se derrumba a tu alrededor, donde parece que absolutamente nada funciona y donde parece que el entorno se hace dueño de ti, dueño de tus pensamientos y que uno pierda el control. Y más en un momento como este, en el cual el entorno te está todo el día con esa sensación de amenaza. Y entonces hemos llegado a un punto donde ya no hablamos de crisis económica, sino que el problema es la crisis de esperanza, cuando uno deja de creer. Y entonces uno empieza a sufrir en el presente por cosas que seguramente nunca van a llegar a pasar. ¿Y cómo se supera esa crisis de esperanza? Bueno, hay muchas... Sufrimos por cosas que tal vez nunca vayan a pasar, pero nos hacen sufrir curiosamente. Bueno, es como, imagínate. Vamos a imaginarnos que estamos en un barco, una especie de patera pequeña, en mitad del océano. Imagínate ahora que hay una vía de agua y empieza a entrar el agua. Imagínate que no hay nada alrededor, no se ve costa por ningún sitio. Imagínate que ahora empiezan los tiburones alrededor, a rodearte, y empiezan a sentir el nervio de qué es lo que va a pasar ayer, ¿no? Imagínate ahora la situación, se empieza a hundir. ¿Qué es lo que puedes hacer para salvarte? Rezar. Rezar. Comerte el tiburón directamente, ¿no? Dejar de imaginarlo. Es que los tiburones... Ah, claro, imagínate, qué bueno. Imagínate, ¿qué es lo que hacemos? Lo que el cerebro hace es que empieza a imaginar situaciones futuras. Empezamos de aquí a cinco años y qué va a pasar, y la crisis y la prima de riesgo, y todo el día hablando del problema. Entonces, nosotros sentimos en el cuerpo y en el estómago aquello que pensamos. Y nuestros pensamientos dominantes, ¿cuáles son ahora mismo? Los negativos. Aquello de lo que estamos hablando constantemente, de lo que más hables, y aquello a lo cual tú le pones más atención, eso se convierte en tus pensamientos dominantes, entonces nos convertimos en nuestro propio enemigo. Y el miedo te nazas, ¿verdad? Entonces, el mayor enemigo no esté fuera, el mayor enemigo es la batalla interna que tenemos nosotros de la duda y de los morales de que no seremos capaces. ¿Es vivir el día a día y no pensar en futuribles? Esa es una de las cosas, es decir, estar en el presente, porque es el único lugar donde tienes control. Otra, que hay muchas, hay muchas claves en esto. Afrontar las realidades. Afrontar las realidades, no hay que huir de ellas, pero tenemos que empezar a elegir más lo que leemos, lo que escuchamos, con quién hablamos, porque nos hemos instalado en estos dos clubs, que son los dos clubs con más socios de todo el país, que son el club de la queja y el club de la que está cayendo. Y tenemos que abandonar eso, porque mientras uno siga hablando de eso... En un momento dado decir, bueno, no voy a repetirlo con la que está cayendo, porque me acuerdo que lo decíamos dos o tres veces al día. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno se está quejando constantemente, está instalando dentro de sí emociones destructivas y dudas. Con lo cual, tenemos que empezar a hablar de lo que sí es posible. Lo que no funciona, lo que está mal, lo imposible, todos lo sabemos, pero es hora de empezar a hablar de lo que sí podemos hacer. Javier, ¿y por qué tú nos puedes ayudar? ¿Qué tienes tú? Bueno, ¿qué tengo yo? Sería, bueno, un poco de línea. Que ha sido un gran deportista. Claro, ¿qué puedes extraer de tu propia experiencia? Pues yo lo que puedo hablar no es de teorías extrañas que están en libros, sino de la experiencia propia, ¿no? Una de las experiencias que más puedo, y siempre resalto en las conferencias, es el poder que tiene el entorno. Es decir, yo en un momento de la vida me fichan con 20 años, peor a Estados Unidos, me hago profesional en el deporte, me creo que soy el rey, y de repente ocurren una serie de circunstancias que el entorno me machaca, me quedo en la calle, lo pierdo todo, y por eso me identifico con mucha gente como está ahora. Sé lo que es porque he pasado por ahí, con muchos problemas, y de repente, ¿qué ocurría? Que dije, yo dejé todo por el deporte, y ahora que digo, no valgo, yo no puedo, no tengo estudios, no tengo la capacidad, yo soy introvertido, tímido, y nos ponemos esas etiquetas que nos maltratamos. Y a veces a la gente le digo, vete a la comisaría y autodenúnciate, ¿por qué? Por otro maltrato. Por las cosas que te llegas a decir a ti mismo, ¿no? Entonces, el gran secreto es que nos convirtamos en nuestro amigo, en nuestro mejor aliado, y no en un enemigo que todo el día pone dudas sobre ti mismo, ¿no? Qué bueno, qué buen mensaje. Y además aprendemos de los malos momentos mejor que de los buenos, vamos, que esto es un máster lo que estamos haciendo ahora. Hablando de la pregunta que decías, que quiero terminarla esta, es decir, a mí hubo un momento en el cual el entorno fue tan tóxico y tan negativo que me destruyó totalmente, y me hundió en la miseria, al punto crítico, total. Y de repente encontré a alguien que me ayudó, encontré un libro que marcó el punto de inflexión. Pero no fue el entorno, ¿eh? Fuiste tú. No, y el entorno también me ayudaba un montón, que el entorno te influye, igual que las noticias, todo te influye. Lo dejo allí, porque en tres minutos seguimos, ¿eh? Él acaba en el infierno, los extremos de la montaña rusa, prueba las drogas, prueba el alcohol, y dice que lee un libro que le ayuda, y se recupera. Enseguida nos contará cómo. Mensaje, sé de una amiga que está pasando un mal momento y me dice, oye, quiero este libro ya, y otro que me dice, nunca hay que mirar por el retrovisor, qué gran verdad acaba de decir Javier. Bueno, cuéntanos cómo sales tú, el entorno de las drogas, el alcohol, dices que no te ayudó. Bueno, drogas no hubo, tampoco es tan dramático que a veces exagera, ¿no? Y tendemos a dramatizar a veces las cosas para poder aceptarlas en algunos casos, y a veces hacemos y vemos las cosas peor de lo que son. En el trabajo, en la relación de pareja, en la vida a veces tendemos a exagerar las cosas, porque si me convenzo que no va a funcionar, así lo puedo aceptar y no lo tengo que intentar, así para lo mejor evito ese problema, ¿no? Y a veces exageramos todas estas cosas, entonces tenemos que empezar a ver las cosas como son, no peor de lo que son, y crear una mejor visión hacia la cual poder ir. Si no tengo esperanza, digo, ¿qué voy a hacer, no? Yo cómo salí, porque de repente estaba en ese entorno que era muy destructivo, y de repente, bueno, empecé a hacer mucho más deporte, cayó un libro en mis manos, y encontré una persona, que es un poco el Joshua que está en el libro, que realmente me empezó a cambiar la visión de las cosas y me dijo, bueno, si no has conseguido hasta ahora lo que querías, tendrás que convertirte en otra clase de persona, tendrás que cambiar tu manera de pensar, tendrás que cambiar tus hábitos y ciertos comportamientos. No puedes seguir pensando y haciendo todo igual esperando a que las cosas realmente cambien, con lo que tienes que convertirte en la clase de persona que lo merezca. Entonces yo de repente lo que hice fue que estuve durante un año, leí 60 libros, y esa persona, ese enemigo que yo tenía aquí, que no creía en mí, de repente se convirtió en una pura fortaleza mental. Entonces ahora, yo lo que le aconsejo a la gente es que tiene que comenzar a hacer una dieta estricta, no la dulca, sino de noticias, de ciertos tipos de noticias, de dejarse de esa queja, de alimentarse de libros también, hay personas tóxicas también. Pero, ¿qué ocurre? Lo que hablábamos de la queja hace un segundo, es decir, todo el mundo nos estamos a veces quejando porque tengo una necesidad de ser inocente, yo no soy culpable, yo no he hecho nada mal, yo soy una víctima de las circunstancias, la culpa es del gobierno, que no digo que no, obviamente, que la quiera, pero la culpa es de mi familia, de los estudios, de mi vecino, del cuñado, todo el mundo tiene la culpa menos yo, pero si yo le doy la culpa a los demás, solamente los demás podrán solucionar mi problema. Yo tengo que asumir mi parte de responsabilidad, y cada uno de nosotros tenemos que empezar a ser más responsables de eso. Tenemos que tener cuidado con cómo hablamos a la gente, porque la palabra puede ser constructiva y destructiva, y tenemos que ser todos parte de la solución y no del problema, porque criticar es fácil. Y entonces a veces nos quejamos, ponemos la porquería al ventilador y... Ay, Javier, sustituyó todo lo que acabas de decir, absolutamente todo. La historia de tu vida, Susana. Algo importantísimo, podemos cambiar. Es que yo soy así, pues cambia, o cambia, pues no te funciona. Pero empieza a decir, todo el mundo comprende que si tú te alimentas muy mal, y si comes durante un año comida basura, te pones así. En el cerebro ocurre lo mismo, si tú pones información basura, tu cerebro no se pone así, porque no se nota, pero por dentro sí. Y te conviertes en ese enemigo. Tengo que despedir con todo el calor de mi corazón. No, a devolver otro día que nos está diciendo... ...que podemos aportar a la gente. Donde tus sueños te lleven, que me lo van a preguntar enseguida en Twitter, el prólogo es de Pablo Motos, tan loco por este tipo de libros como yo. ¡Un beso! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Nueve, gracias en Canarias! ¡Gracias, padre!